Bienvenidos a Navajas y Cuchillos.com En México tenemos aquí un llavero muy bonito de la marca de cuchillería italiana de alta gama, Lion Steel Aquí dice Lion Steel, no se aprecia muy bien, pero bueno, aquí viene el logotipo Lion Steel Es un llavero fabricado en acero inoxidable Como pueden ver es pequeñito y de muy buen gusto se desatornilla aquí y tenemos una sorpresita adentro que son un par de dados también en acero inoxidable muy bonitos con muy buen peso se vuelven a colocar en la parte de adentro se vuelve a atornillar y ya tenemos nuestro llavero también se puede llegar a utilizar como un adorno para collar si se le quita este anillo y se le pone el collar por aquí aquí lo tenemos es un un llavero de muy buen gusto para quien gusta de los llaveros y sobre todo para el que le gustan los juegos de mesa y todo pues ya tiene aquí sus daditos para cargar consigo a todos lados y lo tenemos disponible en navajasycuchillos.com muchas gracias muchas gracias